No me digas adiós aunque el destino de ti me aleja No me digas adiós aunque el destino de ti me aleja No más despedidas porque estoy llorando Antes de irme a tierras lejanas Para olvidarme de tu amor ingrata No más despedidas porque estoy llorando Antes de irme a tierras lejanas Para olvidarme de tu amor ingrata